10 de la mañana con 21 minutos, seguimos aquí en tu negocio, tu marca en Capital, Radio Capital, Capital TV y Capital.pe, pueden llamarnos al 212-5353 de Lima 0824-802 de provincia, estamos hablando de cómo conseguir financiamiento para mi empresa, hay múltiples formas, estamos con Isaac Zúñiga, director de la Escuela de Innovadores del Perú, y también si tienen Twitter pueden escribirme a la arroba Capital967 o a la arroba Jorge Ayulo, inclusive por Facebook, Jorge Ayulo, hagan sus preguntas y aquí con Isaac vamos a tratar de darles alternativas para su problemática personal, para su problemática comercial, para el tema que tengan ligado al financiamiento con su negocio. Nos quedamos Isaac en el bloque anterior, de qué debemos hacer para, o sea, cómo hacer para conseguir dinero cuando nuestros, o qué hacer cuando nuestros egresos son mayores que nuestros ingresos. Eso tiene una razón Jorge, y fíjate, nuestros egresos terminan siendo menores a nuestros ingresos, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que primero tenemos mucha merma, cuando tenemos la idea de que los inventarios son los que muchas veces llenan nuestros anaqueles y llenan nuestros stocks y nos sentimos seguros, ese inventario que está ahí parado tiene un costo financiero, ahí hay un dinero muerto, primero, para comenzar, de ahí podemos sacar. Otra forma de apalancarte, tienes mermas, tienes desperdicios dentro de tu proceso, esa es una forma también de eliminando esas mermas, tienes dinero también para apalancarte. O sea, por ejemplo, si tú tienes tu tienda en Gamarra, yo tengo mi tienda en Gamarra, y tengo, consigo, todos los días llegan a mi tienda de 50 jeans. Lo ideal es que todos los días se vendan esos 50 jeans, porque si queda ahí almacenado, eso genera un costo. Por supuesto, un costo financiero. Y no solamente eso, también, si yo tengo 50 jeans, lo primero que debí suponer es que hice un estudio de que me iban a pedir 50 clientes. O sea, yo no puedo tener un stock, no puedo tener un stock que yo no pretenda vender. Cuando yo primero pienso en comprar, luego en producir y luego en vender, lo que estoy haciendo es generar inventarios, generar plata muerta. Y esas excedentes, esos egresos que muchas veces tengo al inicio de mi esto, es porque básicamente no tengo el aprendizaje, no tengo claro cuánto voy a vender. Y eso me genera, pues, una salida de dinero muy fuerte. Entonces, cuando uno logra nivelar, justamente ingresos con egresos, logra identificar cuánto voy a vender, que es lo primero que tengo que saber. El mercado me va a dictar, primero son los caballos, luego la carreta. El mercado me va a decir, primero, hacia dónde ir. Luego voy a ajustar mi capacidad productiva a ese mercado. Y luego voy a comprar para generar una capacidad productiva. Es decir, si yo sé que voy a vender 50 jeans, pues pido 50 jeans y los vendo. Pero si voy a saber, pero si sé que voy a vender 30 jeans, ¿para qué voy a vender 50 jeans? ¿Para qué voy a pedir 50? ¿Para qué voy a vender 50? Si 20 se me va a quedar. Porque probablemente voy a usar un espacio que tengo que alquilar, necesito una persona que cuide el almacén, necesito pagar la luz de ese almacén y hay una serie de cosas adicionales. Estamos hablando de un ejemplo a pequeña escala. Exactamente. Y si mi negocio es una distribuidora, por ejemplo, más aún. Así es. Entonces, la jugada en esto, así como el fútbol, es el 1, 2, 3. Es ventas, primero, producción después, compras. Primero, ¿qué vendo? ¿Cuánto voy a producir? Y luego, ¿cuánto compro? No es al revés, no es el 3, 2, 1. Exacto, para tener exactamente lo que yo voy a necesitar, el just in time, justo a tiempo. Dale vuelta al dinero. Es decir, ¿cómo convierto un insumo en producto final? No tener dinero parado. Rápidamente. Claro, entonces, como primera recomendación sería disminuir los costos innecesarios. Disminuir la improductividad. Ajá. Esa improductividad me genera un costo. Y ese costo, lógicamente, hace que mis egresos sean mayores a mis ingresos. En ese momento, yo tengo que fijarme en todo eso, todo aquello. Señor, apague la luz. Disminuya sus mermas, ¿no? Elimine todos sus stocks. Eso le va a permitir a usted nivelar sus ingresos con sus egresos. Y en ese momento, recién va a poder pensar en luego dar el siguiente paso, nivelado ya, que es tomar un financiamiento. Pero, por supuesto, a nivel unitario. Ver si mi precio me paga la cuota. Así es. Tenemos una llamada telefónica. Capital, muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? José. José. Un de los creyentes, ahora mismo, testimonio. Mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, ¿cuál sería, un pequeño microcomerciante, el préstamo menor, menor interés, tener menor riesgo, digamos, sobre el pago, ¿no? Y, digamos, si hay alguna entidad o empresa que te hace el préstamo, pero con un asesoramiento para la inversión de un proyecto que quieras hacer, y según ellos, que, o sea, por ejemplo, si el proyecto que es factible o no es factible, por los profesionales que pueda tener la entidad. O sea, un asesoramiento para un proyecto para que, digamos, el préstamo tenga rentabilidad, tanto para la persona como para el banco, ¿no? Esa es mi pregunta. Perfecto, José. Muchas gracias. Aquí te va a responder José y Zap. Y gracias. Bueno, José es vende aros de matrimonio, ¿no? Perfecto. Y se especializa en ese tema. Nos ha llamado anteriormente y tiene una pregunta bastante interesante. Bueno, sí, sumamente interesante. José, gracias por tu pregunta. La verdad, Jorge, este, este, este es un tema que de verdad quisiera tocar porque nosotros hemos desarrollado un programa que se llama PDGI, Programa de Alta Dirección en Gestión de la Innovación que te decía que dura tres días, ¿no? Y que apuntamos en esos tres días a desarrollar un plan con la participación justamente del empresario, del PYME, que no necesariamente tiene que haber recibido experiencia académica, ¿no? Tiene que conocer su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona prácticamente recibe un taller consultoría y termina con un plan. Este plan nosotros ayudamos a gestionar justamente financiamiento. Cuando uno busca financiamiento con un plan, es diferente a que cuando uno busca financiamiento sin un plan. ¿Por qué? Porque el buscar un plan es justamente buscar un socio estratégico en el banco. Decir, yo voy a tener tal proyección de crecimiento, ¿correcto? Y el banco va a ver que, lógicamente, nuestro proyecto está caminando, pues nos va a dar una tasa más atractiva. Eso para primer punto. Para aclarar un poquito más el tema, Isaac, nosotros vamos con un documento que dice, este es mi plan. Correcto. Yo necesito dinero para poner en marcha este plan. Este plan dice que en una primera etapa voy a hacer esto, segunda etapa esto, las cifras son estas. Mi plan de marketing para que la gente vaya es esto, este, y tú lo tienes detallado. Si lo presentas de una manera formal, de una manera que genere credibilidad y que las cifras calcen, definitivamente los bancos van a, todos van a querer pelearse por darte el préstamo. Totalmente de acuerdo. Esto es básicamente lo que estoy diciendo y también que el plan refleje la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, oye, yo tengo una idea muy bonita, pero eso no tiene ventaja competitiva, no me diferencia en qué estás aportando, qué valor estás aportando al negocio, qué valor estás generando, qué de nuevo estás dando. Así es, tenemos otra llamada, vamos con otra llamada. Capital, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. José Félix. José Félix. José Félix. Calpa. ¿Qué tal José Félix? Cuéntanos, por favor. Sí, primeramente un saludo para todo el Perú en esta gloriosa fiesta patria. Gracias, ¿no? En honor a todos los grandes peruanos que ofrendaron su vida por nosotros. A todos los héroes peruanos y a las guerras y a los héroes comerciales también que hacen empresas, ¿no? A los héroes pymes. Exacto. Para colaborar y dar un aporte, mire, una forma de financiarse creo yo que es no pagar semanalmente, por ejemplo, al trabajador. Ajá. Porque sucede que las empresas lo que más necesitan es dinero y a veces por un temor, por un temor de no hacerse de mucha deuda, sueltan dinero, o sea, van pagando todos los fines de semana. Eso es lo que yo veo que sucede aquí en Tucalpa y eso es lo que yo comparto con mis alumnos porque soy docente. Ajá. Así es el miedo. Listo, José Félix. Muchas gracias. Eso es... Me parece muy acertado lo que dice Félix porque en verdad te descapitaliza. Y si estamos hablando de un crédito de 34%, Jorge, imagínate tú. O sea, claro, no lo sientes con un pago diario o pago semanal, pero finalmente si tú haces el flujo, terminas pagando 34% o 40%. Eso mata a las empresas. Claro, porque la tasa no es lo único que tú pagas. Así es, es el costo financiero. Exacto, exacto. Tenemos otra llamada. Capital, muy buenos días. Buenos días, Capital. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Su nombre, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saluda, Fernando. Fernando. ¿Desde dónde nos llamas? Desde San Isidro. De San Isidro. Adelante, Fernando. Bueno, un tema, un comentario en particular que yo tengo. Mi empresa, la empresa familiar que nosotros manejamos, mueve promedio un millón mensual en ventas. Y tenemos una rentabilidad promedio de 35%. Pero sin embargo, los bancos a nosotros nos están dando tasa de 13.5% en todas las instituciones financieras con las que trabajamos. Entonces, es una tasa altísima, en la cual yo, en lo particular, digamos, como empresario, me inclino por el hecho de, de alguna u otra forma, hacer un movimiento contable y empezar a evasión. Esa empresa tributaria para así hacer caja y poder considerar los proyectos futuros. Entonces, para mí existe un problema de institucionalidad como tal. Porque la SONAR nos respira en la nuca. El Ministerio de Trabajo nos respira en la nuca. Tengo presión por los organismos que me fiscalizan. Bueno, no voy a decir qué organismos me fiscalizan directamente por, bueno, por lo que acabo de comentar. Pero, este, aquí para mí es un tema de que también los bancos, si bien el interés de encaje ha subido en el último mes por un tema coyuntural, un tema económico y extranjero. Pero, también por parte del banco no hay un real apoyo. Porque yo siento, ya en los años de experiencia que he tenido, de que el banco va bien, en vez de ser un socio, no me pide a mí mi plan de marketing, no me pide a mí en qué vas a invertir. Lo que ellos quieren es soltarme la plata cuanto antes para que, ¿sabes qué? Me amarren por cuatro o cinco años. Y a mí eso no me conviene, no me favorece. Claro, más se fijan en la garantía, finalmente, que en la forma que tú tienes como para pagar en tu plan. Las hipotecas, digamos, nosotros por error que tenemos, tenemos que comprar el terreno sí o sí, y tener terreno de 800 metros cuadrados para arriba. Entonces, tienen una garantía sobrecalificada para lo que me prestan, pero es un abuso de parte de ellos también las tasas que me brindan. Yo tengo una caja, tengo una auditoría con tales, tengo los PET que me respaldan, sin embargo la tasa no me la bajan. Entonces, encarece demasiado el costo de mis futuros proyectos, por lo cual yo prefiero hacer caja por otro lado. O sea, ese es, digamos, mi comentario que yo quiero traspasar. Perfecto, perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Muy importante tu comentario. Gracias. Y yo justo con Isaac hablaba, él me estaba dando algunas cifras antes del programa sobre el promedio de las tasas en el Perú con respecto a Bolivia. ¿Puedes dar las cifras, por favor? 7% en Bolivia, básicamente de impuestos, 18% en Perú. O sea, esto es básicamente lo que existe. Y aún así el Perú es mucho más emprendedor. Mucho más competitivo. Y yo te digo una cosa, Jorge, las pymes han perdido competitividad. Yo acabo de escuchar al empresario que acaba de llamar. Fernando de San Isidro. A Fernando, y Fernando de verdad representa a muchos, de hecho a millones de personas, que tienen este problema. O sea, el Perú no puede, o sea, el empresario no puede evadir impuestos. O sea, no puede darse ese lujo, pero lamentablemente... No debería. No debería. ¿Por qué? Porque hay un tema ético de por medio. O sea, un empresario es una persona que contribuye con la sociedad. Esa es la lógica. Y la lógica también, pero sin embargo, acá hay un tema bien clave y bien clave. El Estado tiene que apoyar a las pymes. Que dar las condiciones al empresario. No puede ahogarlo, ¿no? Sí, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar acerca de cuál es la diferencia de un financiamiento en una caja, una cooperativa, en un banco y qué otras alternativas hay. Y aparte, ¿cuáles son las condiciones ideales para un crédito? De eso vamos a hablar después de la pausa. Recuerden que pueden llamarnos al 212-5353 de Lima, 0824-80 de provincia, arroba Jorge Ayulo por Twitter, arroba Capital967 y Jorge Ayulo también por Facebook. Pueden llamarnos y hacernos todas las consultas que quieran. Una pausa y volvemos. ¡Gracias!